Yo ya te soltaré Puede que la soledad en realidad no es irida a doler Pero duele más mis pies por hacerte correr Y aunque ya no te puedo ver, te enfrentaré No me llamaré Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré Puede que la soledad en realidad no es irida a doler Pero duele más mis pies por hacerte correr Y de tanto esperarte me canse Te soñaré Te estrenaré Y aunque ya no te puedo ver, te enfrentaré Me encuentres Te estaré Y contigo sé que estoy viendo, te enfrentaré Y cuando ya deje de tocar, te acabas el mundo Cuando tú no eres la mente Y cuando por fin no seas el único de mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Cuando duelen las pequeñas cosas en la vida Cada beso tuyo lo recuerdo como ayer Por un tiempo voy a navegar sin rumbo Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré Puede que la soledad en realidad no es irida a doler Pero duele más mis pies por hacerte correr Y de tanto esperarte me canse Te soñaré Te soñaré Te extrañaré Te extrañaré Mucho gracia me deja intentarlo